¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el Salmo del domingo 21 de nuestro tiempo ordinal. Las notas son las siguientes. Mi, fa, sol, mi, sol, la, sol, mi, do, re, mi, re, do. Acordes de las estrofas, perdón, acordes del estribillo. Do mayor. La menor. Re mayor. Sol y do. Estrofas. Sol, 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 la, sol, fa, mi, re, 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 mi, fa, mi, re. Sol, 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 la, sol, fa, mi, mi, re, 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 mi, fa, mi, re. Acorde las estrofas, do mayor La menor, re menor Sol, do La menor, re menor Y luego el sol Vamos a cantar todo el salmo Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente De todo corazón te damos gracias Porque escuchaste nuestros duenos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor, tu amor perdura eternamente Señor, te damos gracias Por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste Y nos llenaste de valor Señor, tu amor perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes Y rechaza al engreído Señor, tu amor perdura eternamente Ahora tuya soy No me abandones Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente Señor, tu amor perdura eternamente